¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los mares de pasión perdidos Entregados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando a que amantes Que en nuestra tierra prometida Hay que encontrar el camino A nuestra felicidad En donde nadie nos diga Quien tenemos que amar Liberemos a los corazones Echemos a volar Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando a que amantes Esperando a que amantes Que en nuestra tierra Prometida 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 Que vivan los latinos Prometida 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 Prometida